Señor director, le pido unas imágenes y unas placas fotográficas. Están relacionadas con un delito que se cometió en las últimas horas, para ser más precisos, pasadas las 20 y 30 del día jueves, en calle Levenson, entre las de Bartolomé Mitra y Saavedra. Allí, un personal de seguridad de la empresa Pronto Pago se dirigía al cajero automático del Banco de Galicia a efectuar un depósito. Según trascendidos, la cifra que iba a depositar era del orden de los 30.000 pesos. Esta persona, mayor de edad, trabajador, se vio sorprendido por dos jóvenes que circulaban en una moto, aparentemente una moto de entre 125 y 150 centímetros cúbicos de cilindrada. Las dos personas que iban en la moto con cascos negros colocados. Uno de ellos, utilizando un arma de fuego, amedrentó al trabajador y tras sustraerle el dinero que iba a ser depositado, reiteramos, en el cajero automático del Banco de Galicia, inmediatamente se dio a la fuga. Se dieron a la fuga los dos delincuentes en la moto en la que habían llegado al lugar. Obviamente, se realizan ahora trabajos, investigación, intentando dar con la identidad de los delincuentes y recordemos, como dato importante que seguramente ya debe haber sido pedido al centro de monitoreo, esa zona cuenta con cámaras de seguridad. Así que es muy posible que hayan sido detectados lo sucedido en calle Levenson por las cámaras de seguridad y habrá que ver qué es lo que ocurre también con las cámaras de seguridad que posee, en este caso, el Banco Galicia. Lo destacado en este caso es que es el segundo robo contra la firma pronto pago que se comete en la ciudad de Junín en las últimas 48 horas. Veremos qué es lo que ocurre. Vuelta de página, señor director, ¿qué le parece si en placa vemos cuál ha sido la cotización de moneda extranjera?